Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El pasado domingo se registró un terrible accidente de tránsito en el distrito de Trinidad, que involucró al conductor en una camioneta y una bombera voluntaria, identificada como Virginia Garay la misma, ahora requiere de la solidaridad de la ciudadanía. El domingo aproximadamente a las 2 de la tarde, saliendo de una actividad institucional que teníamos, ella se dirigió hacia las colonias unidas y a la vuelta, ya dirigiéndose de vuelta a la institución, tuvo un percance con otro vehículo particular, y desde ahí que estamos acá acompañándole y haciendo todo lo posible al alcance nuestro. ¿Y ya quedó con lesiones graves? Así mismo, tiene varias múltiples fracturas en la pierna derecha y ahora también tiene contusiones y edemas cerebrales, eso es lo que los doctores están haciendo todo lo posible como para estar ayudándole lo más posible. Justamente anoche salió de una cirugía y nos dieron un informe de que va mejorando, que salió bastante bien la cirugía y que están ahí haciendo todo lo posible. Ahora ella sigue en útil. ¿Qué estaría necesitando ella? Y ahora justamente los familiares también no son de familia muy pudiente y apelamos a la colaboración de todos los ciudadanos que pueden, tenemos habilitado una línea de cuenta por ahí si es que quieren hacer donaciones y demás, sangre y eso estábamos necesitando, pero hoy ya cubrimos esa necesidad ayer y hoy netamente apelamos a la parte financiera, ya que todos los procedimientos que le esperan y todo lo que tiene que afrontar tiene un costo bastante elevado. ¿Le solicitaron unos implementos médicos, unos clavos, qué le pidieron? Así mismo, ahora se está tratando netamente lo que es las contusiones y los edemas cerebrales que tienen y posterior a eso que tenga un avance, un progreso positivo en eso, ya estarían tratándole las múltiples fracturas que tienen y estarían necesitando tutores externos que vendrían a ser tipo clavos que se le utilizarían para estabilizar las fracturas que tienen. Estamos acá presentes acompañando a los familiares y a la evolución de Vicky y también solicitando la ayuda de todas las personas que puedan, de buen corazón, que puedan ayudar porque requiere de mucho presupuesto por día y ahora que se sumó también algunos clavos que se están necesitando, ¿verdad? Entonces apelamos, solicitamos la ayuda de todos, especialmente también de nuestros gobernantes, de todas las personas en realidad que quieran aportar bienvenido sea realmente. De hecho, ¿qué dirían ustedes a partir de ahora a la gobernación para ver si hay alguna ayuda posible en este caso de los clavos, no? Ahora, hace un ratito el doctor nos dio el pedido de los clavos y realmente estamos golpeando puertas, queremos empezar a golpear puertas porque es de alto costo, o sea, 3 millones y medio. Y después, así como comentó Alex, después de una actividad que estábamos teniendo, ella se iba a dirigir a Jovenau y en eso pasó el accidente. Ella venía de las colonias, como para dirigirse hacia el cuartel, en ese interín sale la camioneta, entró a una dirección, pero retrocedió otra vez en ese, ella iba a pasar y agarró la camioneta, la parte de atrás de la camioneta. Entonces, ahí fue que ocurrió el accidente, después los compañeros del cuartel acudieron a auxiliarla, de ahí pasaron a IPS de Jovenau y de ahí le trasladaron acá. ¿Desde el primer instante ella fue ingresada a terapia intensiva? Sí, sí, exactamente. Y ahora nos dieron la noticia que le hicieron la tomografía y que está avanzando bien, está bien ahora y ahora lo que están necesitando son los clavos que serían temporales, que tiene su costo y es bastante alto. Y entonces, apelamos a la solidaridad de cada uno de los ciudadanos, porque realmente son muchos gastos y, como dijimos, no contamos con los recursos suficientes para cubrir todos los gastos. Y nada, y eso es a... ¿Cuánto es el costo aproximado de los clavos? Y alrededor de los cuatro millones. Para quienes deseen comunicarse e incluso realizar los aportes, pueden comunicarse al 0986 10 93 75.